Mi piel amigo, nuestra gran amiga En una de las películas de imágenes de tipo Fue la primera película de animación En ser dominado en mosca ¿Sabías que Woody va a ser de hojalata en un principio? Y después se decidió que fuera un vaquero ¿Sabías que el niño malo que explotaba los juguetes en su historia? ¿Sabías que ninguno es el mismo que recoge la basura del Toy Story 3? ¿Sabías que no olviden suscribirse para la canal Juntas para hacer ninguno de los seis videos De los favoritos que yo me he usado Al infinito y más allá Y próximamente veremos Toy Story 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!